De hecho esta es una de las canciones que más me gusta de José José No sé, más disfruto desde que estaba chico Tiene una historia, un pasaje de mi vida De hecho de toda mi familia, del que menos me acuerdo es de mí Pero se las dedico a todos ustedes Es tanto tiempo ya, que hoy quisieras saber Si aún vivo en tu mirar, si sueñas en volver Pues siento soledad, en cada amanecer sin ti La distancia tal vez, es desierto que en mí Hace crecer la sed, que ya tenía de ti Y hace mi voz clamar, en cada anochecer por ti Ven a mí Quiero decirte tantas cosas Quiero escucharte que no ignoras Que cada día te quiero más Amén Pues con tu amor me das la vida Y con tus besos vuelve el día La oscuridad De vivir Es tanto tiempo ya, que hoy quisieras saber Si aún vivo en tu mirar, si sueñas en volver Pues siento soledad, en cada amanecer sin ti La distancia tal vez, es desierto que en mí Hace crecer la sed, que ya tenía de ti Y hace mi voz clamar, en cada anochecer por ti Ven a mí Quiero decirte tantas cosas Quiero escucharte que no ignoras Que cada vez te quiero más Amén 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 Pues con tu amor me das la vida Amén Y con tus besos vuelve el día Amén 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 La oscuridad de mi vida